Gracias por ver el video. Clásico comparación. Última ubicación, el número 2, Pretor 2 Sul. Trata de hacer la delantera adentro, Ubiquiú, lo sigue por fuera, el número 5, duro de matar. En el medio corre el 4, Descocado, 3 cuartos de cuerpo por fuera, el 6, Fenómeno, 3 cuartos de cuerpo adentro, el 3, Negrone, a un cuerpo, cierra marcha. El número 2, Pretor 2 Sul, el puntero es el 5, duro de matar, cuerpo y cuarto, lo sigue Ubiquiú, tercero, Descocado, cuarto, Fenómeno, quinto, Negrone. Última ubicación para Pretor 2 Sul, cruzaron por primera vez frente al disco, van a girar la curva de los últimos, 1.350 de carrera, enseña el camino, duro de matar, cuerpo y medio, lo sigue por fuera. Ahora, Ubiquiú a dos cuerpos y cuarto, Corre Descocado, a tres cuartos, dos cuerpos por dentro, Negrone, cuerpo y cuarto por fuera, Fenómeno, al pescuezo, cierra marcha, Pretor 2 Sul, estamos en la recta de camino a América. El puntero es duro de matar, corre con tres cuartos de cuerpo, lo sigue Ubiquiú, adentro, Negrone, por fuera, Descocado, en el medio, Pretor 2 Sul, último, Fenómeno, los últimos, 8.150. A media cancha, el puntero es duro de matar, el pescuezo de ventaja, lo sigue Ubiquiú, tercero a dos cuerpos y cuarto, Negrone, por fuera, Descocado, quinto ubicación, Pretor 2 Sul, última ubicación para Fenómeno, en los últimos, 650, el puntero sigue a media cancha, duro de matar, la cabeza, lo sigue Ubiquiú, abierto, Negrone, cuarto ubicación, Descocado, quinto, Pretor 2 Sul, último, fenómeno, en los últimos, 450, vienen peleando por fuera, Ubiquiú, la cabeza, lo sigue adentro, duro de matar, los del clásico comparación, ya están en la recta final, Ubiquiú, adelante, dos cuerpos y cuarto, lo sigue por dentro, duro de matar, tercero abierto, viene corriendo, Negrone, 120 para el disco, el puntero, Ubiquiú, corre con dos cuerpos y cuarto, lo sigue Negrone, tercero Descocado, 50 metros para el disco, el uno, Ubiquiú, varios cuerpos de ventaja, gana el clásico comparación, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.